El programa de colometría ha traído muchos beneficios a la sociedad. Desde hace 15 años hemos alcanzado más del 80% de la población educando y enseñando y haciendo prevención a la hora de consumir y manejar. Nosotros comunicamos siempre que cuando se va a conducir no se debe consumir alcohol. Entonces es un tema de educación, es un tema de prevención y eso es lo más importante, trabajando de manera leada a lo que son entes públicos y entes privados para tener programas efectivos que lleguen a una comunicación constante y muy efectiva y eficiente a cada uno de los consumidores en toda la República Mexicana. Gracias por ver el video.